Poner en el centro el mercado es como si las personas, las y los humanos no existiéramos. Es darle poder a algo que nosotros creamos, nos explotamos y creemos que estamos siendo libres, nos auto explotamos y creemos que estamos siendo libres. Y que nos estamos realizando. Y que nos estamos realizando. Entonces esa explotación, ¿quién la capitaliza? El mercado y las grandes transnacionales. ¿Qué pasa si yo quiero emprender un negocio y tengo que competir contra Amazon? Claro. O sea, pues en el momento en el que yo empiece a representar una verdadera competencia para Amazon... Te aplasta. Bienvenida, Yael, a este nuevo episodio del Podcast Parresia. Estamos en el número 53. ¿Cómo estás? Muy bien, Javi. Muchas gracias. Contenta de estar aquí. No, al contrario. Es un honor como tenerte por aquí. Y creo que ya las pláticas anteriores que hemos tenido están bastante interesantes. O sea, creo que a la gente podría gustarles mucho. Y bueno, antes de introducir el tema, pédite que te presentes. Para las personas que a lo mejor no vieron los dos anteriores videos, que yo recomiendo que los vean. Pero para quien pudiera no conocerte, que nos dijeras un poco a qué te dedicas, qué has estado trabajando, etc. Claro que sí. Pues hola, mi nombre es Yael Arroyo. Estoy muy contenta de estar aquí. Otra vez, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos ven y nos escuchan si hay alguien ahí. Y yo estudié economía. Creo que es la tercera vez que lo repito. Estoy enamorada de la carrera. Pero para que vean que sí es cierto. Luego tengo una maestría en ciencias políticas, ciencias pública. Otra en administración. Un tanto decepcionada de haberla estudiado. Pero bueno, son cajes que uno hace. Y actualmente con Javi somos compañeros en el doctorado en ciencias sociales en Flaxo Argentina. Y me doy clase. Monté una consultoría en sociedad. Trabaja justamente en temas económicos, de desarrollo socioeconómico. Pero con perspectiva de género. Más o menos es lo que hago. En Flaxo Argentina, pero estamos aquí en Puebla. En Puebla, exacto. La pandemia nos detuvo. Nos varó. Sí, sí. Bueno, en los capítulos anteriores estábamos hablando como de esas cosas del capitalismo, de cómo funciona, de la economía en términos generales, etc. Y salió por ahí el tema de los libertarios. Entonces preguntarte, ¿qué opinión tienes tú de los libertarios? Porque a mi parecer, como que de todo lo que venimos hablando, precisamente todo lo que hemos criticado, ellos como que de cierta forma lo encarnan. ¿No? O lo promueven. Entonces, preguntarte, ¿qué opinión tienes de ellos? Por ejemplo, de Javier Milei, ¿no? Sí, soy una crítica férrea de la libertad del mercado. Desde mi perspectiva personal, poner en el centro el mercado es como si las personas, las y los humanos no existiéramos. Es darle poder a algo que nosotros creamos. Es decir que no podemos mandar sobre nuestras propias reflexiones y conciencias individuales. Y es decir que nos controla el consumo más allá de lo humano. Cuando nosotros hablamos del libre mercado, estamos dándole poder a algo que consideramos superior a nosotros o a nosotras. Es como si yo le diera más poder a mi máquina y a mi celular que a mí. Es algo que nosotros y nosotras creamos. Y es algo que también puede llegar a destruir. ¿Cuál es el impacto que ha tenido el mercado en los humanos? Pues estamos viendo día con día. Particularmente, Argentina lo ha vivido, ¿no? Argentina ha pasado por procesos bastante complicados de dictaduras y ha pasado por procesos de liberalización del mercado que ha traído graves desigualdades. Cuando nosotros pensamos en la libertad del mercado, pensamos en que el sistema nos está dando la libertad, no que nosotros la tenemos o que nosotros somos los que tenemos ese derecho, ¿no? Pensamos que el mercado nos los está proporcionando porque es muy benévolo y que tenemos la libertad de decidir si tomar café de la sierra o tomar café de Starbucks, ¿no? Y pensamos que esa libertad nos las está dando al mercado porque el mercado es tan benevolente que nos da opciones para elegir, ¿no? Sin embargo, ¿qué hay detrás de eso? Personas. Detrás del mercado hay personas que lo sostienen, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, en el caso... Estoy diciendo muchas marcas, Javi, no sé si pase algo. No, según yo no. Ok. Bueno, en el caso de la cadena de cafés, estas que mencioné hace rato, ¿no? Tienes una taza de este tamaño que te cuesta 70 pesos, ¿no? Con 70 pesos compras un kilo de café en la sierra. Un kilo, ¿no? Es más, ellos, esas cadenas se los compran inclusive a los mismos productores, ¿no? Y entonces, ¿qué te dicen? Es el mercado que está funcionando, ¿no? Lo que está funcionando ahí es un sistema que te cree y que te hace pensar que ese café de ese supermercado es más rico que el que tomas en esta taza que no dice esas palabras. ¿La onda del marketing? Sí, 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 también la onda del marketing. Pero más allá es esta conciencia, entre comillas, conciencia, de libertad que dice el mercado que tenemos, ¿no? Sin embargo, si no consumes, te expulsan. ¿Cuál libertad? Sin embargo, si no consumes en donde te bombardean los comerciales, te expulsan del sistema. ¿Cuál libertad? Sin embargo, tenemos a trabajadores para sostener ese nivel de consumo 15, 18 horas explotados en un montón de fábricas. ¿Cuál libertad? ¿Qué libertad va a tener ese trabajador o esa trabajadora? Sin embargo, te sientes presa y culpable por no consumir. ¿Cuál libertad? Sin embargo, si criticas al mercado, en muchos de los casos estás preso o presa. ¿Cuál libertad? Si haces modelos alternos de aparatos electrónicos, como aquel que inventó gasolina con agua, que mueren en circunstancias bastante sospechosas y se suicidan, ¿cuál libertad? Si explotan los recursos naturales y entonces, si no te castigan con grandes intereses públicos, ¿cuál libertad? Tenemos una idea de libertad bastante sesgada al consumo y creo que esos libertarios lo que piensan es la categorización entre humanos, esta que hablábamos en la clase pasada de superiores e inferiores, en donde los superiores son aquellos que tienen esa capacidad de consumir y los inferiores no deberían existir porque no tienen esa capacidad de consumo. Sin embargo, ¿de qué eres preso o de qué somos presas? Si nos vamos a más allá filosóficamente hablando, hablar de, más bien mencionar el término libertad es tan, digamos, contradictorio, ¿no? De quién realmente es libre. Pero estos libertarios que pugnan por esa libertad es una libertad ficticia que creemos que tenemos porque nos da la oportunidad de comprar en tres cadenas de mercados distintas, ¿no? Pero si tú vas y lo compras en la sierra, entonces no eres parte de ese sistema y entonces te expulsan y te rechazan. Y eso creo que ha impactado de forma importante en muchos países, no solo a nivel individual de consumo, sino también a nivel macro, ¿no? Yo les voy a recomendar mucho que vean un documental o lean el libro de Sicario Económico, de Jenkins, ahí justamente se habla de cómo grandes transnacionales o grandes empresas se apropian de los mercados nacionales, ¿no? A ver, yo, gran transnacional, te digo que privatices tus recursos, petróleo, educación, salud, privatízalos, ¿no? Y entonces, si no, en extrañas condiciones, tu país se quiebra, ¿no? Saco mis inversiones, saco mis recursos y entonces a ver cómo le haces. ¿Cuál libertad, no? Yo me pongo a pensar, para aquellos que propulgamos la soberanía nacional, ¿no? Bueno, el nacionalismo es otro rollo, pero particularmente los que decimos soberanía nacional, ¿no? Imagínense ustedes, si nosotros nos ponemos con Estados Unidos y les decimos, a ver, no más intervencionismo, ya no haces armas para acá, vamos a cerrar las fronteras y ningún arma se puede importar. Algo tan sencillo como es decir, no vamos a permitir importación de armas de Estados Unidos a México para el narcotráfico. Estados Unidos, con la mano en la cintura, te puede decir, ah, bueno, si haces eso, te tiro el satélite. México no tiene satélite, ¿no? Te tiro el satélite. Y dejemos allá el internet, nuestras conexiones, las transacciones bancarias que secan en cinco minutos, que se nos tira un satélite, ¿no? Estamos tan, tan, tan condicionados por esas grandes potencias que no tenemos de otra a veces que como que rendirnos y negociar en muchos tiempos. Y lo mismo, insisto, ¿cuál libertad, no? ¿Cuál libertad tenemos? La libertad que tienen esos mercados es más bien lo que nos condiciona a nosotros como país y como comportamiento. Entonces, desde mi perspectiva, eso no es ser liberal, o eso no es tener libertad. Estamos tan condicionados, tanto en lo individual como a nivel macro en los países, que tenemos que considerar todos esos factores y que el mercado es peligroso, ¿no? El mercado nos hace creer y nos hace pensar que tenemos libertad, cosa que creo que está escasa, ¿no? Si tuviéramos libertad, probablemente tendría comida sin necesidad de tener 18 horas de trabajo o 12 horas de trabajo. O sea, ahora nos explotamos y creemos que estamos siendo libres, nos autoexplotamos y creemos que estamos siendo libres. Y que nos estamos realizando. Y que nos estamos realizando. Entonces, esa explotación, ¿quién la capitaliza? El mercado y las grandes transnacionales. Y luego pensamos que el mercado te da esa oportunidad de tú crecer y tener tu propia empresa, ¿no? Siendo emprendedor y saliendo al mercado. Si tú no lo haces es porque tú no, pues eres prácticamente incapaz. El pobre es pobre porque quiere, ¿no? Exacto, eres incapaz, ¿no? Si no tienes la capacidad, pues entonces es tu problema. Pero si nosotros nos ponemos a considerar, digo, hay historias románticas, ¿no? Hay historias que han salido desde abajo y han crecido. Pero si nos ponemos a pensar, las condiciones que tenemos todos los ciudadanos no son iguales, ¿no? Entonces, ¿quién se va a desarrollar más? Alguien que vive en Lomas de Chapultepec, en México, que tiene acceso a salud, a educación de calidad, relaciones, monopolios y consumo. A alguien de la sierra que tiene que caminar tres horas para trabajar, para ir a la escuela, inclusive desnutrido. ¿Quién va a aprender más? Por supuesto que no. Inclusive en Puebla, en la misma Puebla. ¿Quién va a tener mayor acceso a oportunidades si alguien que vive en un contexto de violencia, que ve violencia todos los días en sus casas, que no come, a alguien que vive en esos fraccionamientos tan lujosos y que no tiene que recorrer porque sus padres o sus abuelos ya recorrieron ese camino. Entonces, es una falsa idea de libertad la que tenemos, desde mi perspectiva, y es una falsa idea de la incapacidad de los humanos para ser ricaresa. El sistema, digamos, el problema es estructural, es de sistema. Si tuviéramos las mismas condiciones, probablemente tuviéramos los mismos acceso a ese éxito financiero y económico, pero no tenemos las mismas condiciones. Yo me pregunto qué sería del expresidente Peña Nieto si hubiera nacido en la Sierra Norte de Puebla. Si en ese grupo, por ejemplo, Atlacomulco tan famoso que lo apoya, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con él? Su historia sería la misma. No, para nada. Desde mi perspectiva, no. Entonces, eso no es el sistema, o más bien, digamos, la estructuralidad es tan grande que influyen los comportamientos individuales. Inclusive en la misma salud, si tú vas a un hospital, aunque sea público, aquí en La Margarita, así tienes acceso al niño poblano, ¿no? Por ejemplo. Algo tan sencillo como eso impacta en algo tan básico como la que tendría que ser como la salud y, por lo tanto, en tu vida, ¿no? Todas las implicancias que tiene la estructuralidad en la vida de las personas es tan amplia que tenemos hundido al 50% de la población en la pobreza. Y eso no puede ser un asunto de capacidades, sino más bien de estructura. Claro. Porque, además, no sé, tocaste muchos puntos muy importantes, ¿no? O sea, para empezar, como la idea de la libertad. O sea, es libre el mercado y entonces somos libres nosotros. Y, pues, al contrario, ¿no? Como que más se estarían promoviendo estas prácticas, ¿no? De consumismo o de, no sé, a veces creo que plantean como el término libertad, como un concepto muy lindo, como color rosa, pero detrás lo que se esconde son, digamos, conductas predatorias, o sea, de las empresas. O sea, ya ni siquiera como a nivel individuos, ¿no? O sea, de nosotros como sociedad, sino... Yo me imagino como, ¿qué pasa si yo quiero emprender un negocio y tengo que competir contra Amazon? O sea, pues, en el momento en el que yo empiece a representar una verdadera competencia para Amazon... Te aplasta. Me tira. O sea, y ha pasado con muchas empresas, ¿no? O sea... Con la libertad, ¿no? Netflix con... con Blockbuster, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. O sea... La Viscola, no sé si alguien recuerda de Viscola. Coca-Cola se cansó de aplastarlo hasta que lo absorbía. Cuando le ganó mercado. Claro. Y eso se da a través de contas predatorias, ¿no? Exacto. O sea, rapaces también. Exacto. Y que creo que a veces... Yo lo que critico mucho de los libertadores es como esta concepción de que el ser humano es libre, para empezar. Porque digo, bueno, pues, ¿cuál libre si somos seres de lenguaje? Claro. O sea, ya desde ahí. Claro, claro. O sea, ni siquiera... O sea, las palabras con las que articulamos nuestra libertad vienen de otro. Entonces, ¿cuál libre, no? Y en segundo lugar, como la idea de que actuamos siempre bajo nuestra racionalidad, bajo nuestros mejores intereses, y buscamos siempre nuestros mejores intereses y los de los demás. Y yo creo que eso es una idea súper criticable del libertarismo, ¿no? Y no sé qué piensas con respecto a eso. Sí. La idea de la racionalidad es marginalista y viene desde los clásicos. Y justo en sus teorías económicas, lo que, por ejemplo, dice Adam Smith es... No es de la benevolencia del ser humano que el carnicero pone carne en tu mesa. Es desde el interés particular que tiene por ganar de esa carne que tú estás comiendo, ¿no? Entonces, hay que... ¿Y qué relacionan? La racionalidad con el interés propio del humano. Pero lo que... La crítica que se hace es... Y entonces, cuando hay personas que ayudan, que hay ollas comunitarias, no se están comportando racionalmente, ¿no? Cuando tú das una ayuda desinteresada y das tiempo, no te estás comportando racionalmente. Cuando ayudas al prójimo, cuando cuidas a tus familias, a tus sobrinos sin un recurso de por medio, no estás siendo racional, ¿no? ¿Desde dónde estamos viendo la racionalidad? O sea, otra vez volvemos hacia el consumo, ¿no? Ahora, estos libertarios justos, eso es lo que te dicen. El hombre es racional. Para ellos, racionalidad es velar por la individualización del interés, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Entonces, no viven en sociedad, ¿no? Alguna vez veía cómo se desarrolló el neoliberalismo en Chile. Y entonces, hay dos pautas que ellos mencionan que me llaman poderosamente la atención. La primera es la crítica a los libertarios es de aquellos que nos tienen envidia, porque no han logrado lo que nosotros hemos logrado y es aspiracionista su crítica, ¿no? La primera cosa que se dice es, a ver, no lo lograste solo, explotaste a alguien, ¿no? Que tiene esa necesidad y que no tuvo esa estructuralidad que tú tuviste ese camino, ¿no? Y la otra que me llevaba por eso la atención es decir, el Estado no nos permite ser libres porque ahora hasta nos quiere prohibir consumir chocolate. Y viene al caso a las etiquetas que ahora se ponen, por ejemplo, en todos los productos, ¿no? Este, y ellos hablan, ahora nos están prohibiendo si queremos ser obesos, ¿no? Si queremos ser obesos es mi decisión. Pero no te están hablando de, por ejemplo, de inclusive esas prácticas rapaces de aquellas empresas que vuelven o tienen elementos de adicción para que tú los sigas consumiendo, ¿cuál libertad, no? Como el refresco tan famoso de cola, genera adicción. Hay algún componente que te genera adicción, ¿no? Y luego te están engañando, eso no es libertad, porque no te estaban diciendo hasta antes de que pusieran las etiquetas, de qué estaba hecho tu producto, ¿no? O sea, te estaban mintiendo. Y entonces te enojas como consumidor y dices, ¿pero por qué no soy libre de consumir lo que yo quiero si soy gordo? Pero no ves las implicancias que tiene en salud pública y en que esos recursos que se te están destinando a ti, porque ya tienes diabetes y esas complicaciones, pudieron haberse destinado a otros intereses públicos porque tú no te cuidaste, ¿no? Entonces, ahí esa eficiencia que tendría que manejar el Estado se tendría que hacer valer, ¿no? A ver, al menos entérate que estás comiendo. Al menos, ¿no? Entérate de que tiene exceso de calorías, de sodio, de sal, ¿no? Y entonces las empresas se pusieron muy, muy, muy rudas con esas etiquetas, ¿no? Con, inclusive, el osito que salía en el pan, ¿no? Porque se los quitaron. Pero esos, digamos que aquí, como decías hace un momento, el marketing tiene que influir o influye. Entonces, si el marketing está influyendo, este neuromarketing está influyendo en tu mente para que consumas, ¿cuál libertad? Si están siendo ocultos esos intereses de hacerte comprar y consumir. Digo, necesitamos ese refresco. ¿El cuerpo lo necesita para vivir? Por supuesto que no. Es una necesidad creada. Y nosotros nos consideramos libres consumiendo ese refresco. No lo somos. Y no lo somos porque no es una necesidad básica del ser humano. Pero eso sí, tenemos a esa refresquera explotando mantos acuíferos y teniendo su, digamos, diploma, su diploma de responsabilidad social, ¿no? Sí. Entonces, es tan contradictorio. O la empresa ecológica. O la empresa ecológica, ¿no? Entonces, digamos que sus libertades nos están cortando nuestros derechos, ¿no? Y el derecho a una alimentación sana creo que es básico. Y ni siquiera los necesitamos. Es lo peor. Son necesidades creadas. Son los antojos creados. ¿No podríamos sobrevivir sin refresco? Por supuesto que sí, ¿no? Necesitamos agua. No necesitamos ese dulce ahí. Me gusta esa frase de la libertad del mercado como que restringe nuestros derechos, ¿no? Porque precisamente lo que se plantea desde ese punto es lo contrario, ¿no? Como que, ah, si permitimos la libertad del mercado, entonces los individuos van a poder consumir libremente. Pero nuevamente lo está introduciendo en esa lógica del consumo. Y además creo que con lo que hemos venido hablando, me parece que los libertarios a veces como que colocan esta cosa de la individualidad. De tú eres un individuo y estás separado del resto. Y tienes que realizarte como individualidad y aspirar a tu propia libertad, ¿no? Pero me llama la atención que ves luego videos de ellos y así, ¿no? Donde dicen, no, sí, la libertad individual y que el Estado no te reprima y que el mercado, ¿no? Pero al mismo tiempo si tú dices, bueno, yo soy feminista o soy pro aborto o soy etcétera. Y se te lanzan a los ataques, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿pero cuál libertad? O sea, ya ni siquiera es una libertad como ausente por la cuestión mercado, sino que también como en el plano ideológico no tienes libertad de pensar lo que quieras. Porque te dicen, bueno, tú eres libre, pero si criticas la meritocracia eres un tonto. Pero si eres feminista, entonces eres una radical, loca, etcétera, ¿no? Sí. Y dices, pero no se supone que somos... Libertad de comportamiento en su ideología. Si te sales de esa ideología, entonces ya justo esto, ¿no? Eres inferior. Alguien a quien criticar y alguien a quien expulsar, ¿no? Y pareciera que no, pero es... Sin tratar de poner la etiqueta, pero sí se la va a poner, es muy fascista, ¿no? O sea, sí es un asunto de eliminar lo que no le funciona al mercado, ¿no? Y ¿sabes cuál es lo peor? Que no los venden como valores a seguir, ¿no? Por ejemplo, ser emprendedor es un valor. No te estás dando cuenta que esa etiqueta de emprendedor o emprendedora lo que hace es seguirte reproduciendo esa explotación. ¿Por qué? Porque el mercado no está siendo lo suficientemente capaz de darte trabajo. Y entonces tú tienes que buscar alternativas, ¿no? Y esas alternativas difícilmente tienes prestaciones sociales, ¿no? O sea, entonces, ah, tienes que ser emprendedor. Entonces tú te pones la etiqueta, soy emprendedora, soy empresaria, ¿no? Soy comerciante, ¿no? Soy informal. Eres informal, ¿no? Pero es un valor a seguir que te lo venden como si fuera la panacea del sistema. Porque el sistema te da la oportunidad, pero como bien lo dijiste, bajo tus competencias empiezas a crecer y eres rapaz. Te hunden, te comen, ¿no? Y aparte de todo, te hacen sentir pendejo. Ay, fracasó. Pues es que es muy tonto. Pues, ay, no supiste, ¿no? Porque quisiste fracasar. Porque quisiste, porque fracasaste. Porque, pues, no, entonces no eres un verdadero emprendedor que se autoexplota a sí mismo, ¿no? Y no eres parte de esta élite de pensadores que pueden desarrollarse y salir. Y luego tienen también, es como bastante contradictorio porque es libertad con un pensamiento muy conservador, ¿no? Conservador. Sí, sí, sí. Entonces, no neoliberal, no libertario, sino conservador, de inclusive los valores familiares, cuando en las familias también hay abusos, ¿no? En las familias también, si en una familia tú dices, soy homosexual y estás en una familia tradicional, la misma familia te expulsa del clan, ¿no? Si no sigues con esos valores. Entonces, quieren conservar instituciones que también en muchos aspectos han sido sobrevaloradas, ¿no? Entonces, hay un choque de libertad contra conservadurismo y en muchos de los casos con ideales religiosos a seguir, ¿no? Sí, sí, sí. Y esos ideales religiosos, pues, también te restringen libertades, ¿no? Este famoso libre albedrío, pero ese libre albedrío que te castiga si no haces lo que tú, lo que manda en lo que creas, ¿no? Y a mí quizás ese es el punto que más me molesta de ellos. O sea, a pesar que toda diferencia es, o sea, la excluyen, ¿no? O sea, tú ves el título de los videos así, fulanito destroza a, lo humilla, ¿no? Sí, sí, sí. Es como esta idea así como, que además promueven como que el debate significa humillar al otro y hundir al otro y mostrarle que es un pendejo, etc. Y, pero lo que más me molesta es que presentan su ideología de manera como si fuera objetiva. O sea, como, no, no, lo mío no es una ideología. Lo que sí es una ideología es el feminismo, ¿no? El feminismo es una tontería, son de gente loca, irracional, asesinos, fascistas, etc. Pero yo, mi postura es objetiva, científica. O sea, como que acude mucho a esta palabra de la ciencia. De que, claro, mi postura es científica. Pero, en el fondo, lo que están haciendo es, digamos, esta agenda antigénero o antifeminista, lo que muestra más bien es una defensa de los valores conservadores. Claro. Y religiosos, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Y me llama la atención cómo lo llegan a disfrazar. Y tienen un discurso muy bien aprendido. Su retórica es agresiva y su retórica es conservadora basada en valores. Entonces, tenemos esta, híjole, yo sé que va a sonar como plonasmo, pero esta sobrevaloración de los valores. Pero, ¿cuáles valores los que ellos te dictan? Y la libertad como un valor, pero la libertad en la caja de los que ellos consideran valor. Para mí la lucha es un valor, la lucha de ir en contra del conservadurismo es un valor, que ellos no lo consideran así, lo consideran más bien una negatividad, un factor negativo. Es muy contradictoria, pero aparte de todo, desde mi perspectiva es peligrosa. Porque son ideologías muy radicales y que etiquetan, clasifican a las y los humanos y los van expulsando del sistema. Imagínate a alguien así de político o de política. El peligro que desde mi punto de vista se genera, porque en pro de la libertad de expresión, fomentan racismo, clasismo, discriminación. Entonces, eso atenta contra derechos humanos. Y creo que tener voces tan peligrosas es lo que ha generado graves crisis en todo el mundo, a nivel mundial. Por supuesto que tienen el derecho de expresarse, pero si ese derecho vulnera la integridad de alguien más, ya no es un derecho. Ya estás siendo esto, clasista, racista, xenófobo, sin fin de categorías. Claro, sí, y me parece importante eso, no estamos diciendo con eso así como, ah, la gente entonces no puede pensar en esto. Es decir, si hay alguien que es libertario y que nos está escuchando, pues es decir, ah, ¿quién tiene derecho a pensar o a defender la ideología que quiera? Pero sí, cuando empiezas a hablar de una ideología que es intolerante, sexista, racista, clasista y sobre todo radical, y que también, por lo que tengo entendido, incluso son movimientos que están financiados. O sea, ellos lo presentan como que no, como que ellos son gente que piensan por su cuenta y son libres, pero al mismo tiempo son financiados por, por ejemplo, Heritage Foundation, cosas por el estilo. Y bueno, eso, transmitirle a la gente que lo que no se permite, digamos, es la, o sea, lo que no tenemos que tolerar es la intolerancia. Justamente, sí, y que esa, esa intolerancia sea siempre contra lo que piensa, distinto a mí, ¿no? En este caso, pensamos distinto, ¿no? Tenemos, pensamos distinto, y lo que creo es, da, cuando una opinión, ataca el derecho del otro, entonces es cuando ya no es su opinión, ¿no? Entonces, esas etiquetas es, es, es lo peligroso. Y por supuesto, es un tema de debate, muy importante, sin embargo, el debatir tendría que quitarse de las etiquetas y los insultos, ¿no? Este, ya cuando te dicen, feminista loca, ¿no? Ya es una etiqueta que no está puesta en un debate, digamos, objetivo, ¿no? Ya no es, ya no es, ya no es, contra un insulto no hay que debatir, ya no es debate. Y muchos de los libertarios, no sé si todos, pero debaten con, 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 con insultos o debaten con etiquetas, ¿no? Bueno, eso ya no es ciencia. Buenísimo. Pues, si te parece, lo dejamos por ahí, ya llegamos a los 30 minutos. Perfecto. Este, no sé si te gustaría cerrar con algo. No, creo que vamos bien. Creo que cerró con un buen punto. Sí. Y ahorita en el siguiente video seguiremos charlando. Perfecto. Para un video más. Te preguntaré como de, ahora sí, esta cuestión de la feminización, de la pobreza y de la economía feminista. Perfecto. Agradecerle a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, o ambas. Invitarlos a que nos dejen sus comentarios, su pulgar arriba, que se suscriban al canal, que piquen la campanita, si quieren ver más videos, más contenidos así. Recordarles que nos pueden seguir por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y hasta TikTok. Ya hay una cuenta ahí. Invitarlos a que sigan el proyecto. Y a ti, Jael, agradecerte por la plática. Creo que es muy interesante todo lo que estás comentando. Y sobre todo como muy vigente, ¿no? Y espero que esto como que abra espacio para el debate, para el diálogo. Si la gente no está de acuerdo, excelente. Me parece perfecto. Abramos diálogo. Claro. Y bueno, eso. Lo dejamos por aquí. Muy bien. Gracias a ti, Javi. Feliz de estar aquí. Gracias. Nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo. Chau.